Hola familia seguidores de Club Familia en Frontera, nos encontramos en este momento acá en Suzuki donde nuestro amigo Harris haciendo charla técnica de mantenimiento preventivo para motocicletas y en este momento nos están enseñando a como bajar la llanta de nuestra motocicleta en este momento está el compañero Beto con ayuda del compañero Memin bajando la llanta trasera de su motocicleta es una Pulsar 180 modelo 2019 la cual viene con freno de disco trasero y en este momento pues están haciendo la bajada de la llanta por acá están los demás compañeros del grupo, están poniendo atención para cuando les toque a ellos también hacer el procedimiento de bajar la llanta pues también aprender un poco, por acá están los otros compañeros, están acá mirando que más hay que quitarle para poderla bajar y pues están mirando los cauchos del Portasproque para mirar como están y ya van a mirar como son el tema de freno, las pastillas como se encuentran y pues acá, gracias que Harry nos está acá dando la charla